Hola Dejo de carretear Derrito las piedras de la mente Dejo salir lo que hay en mí Catapunto todo lo que amarra Por eso en ti Toda es mucho mejor Y se marca La vida se lo hiciera Cuando estoy conmigo Dejo de carretear Derrito las piedras de la mente Dejo salir lo que hay en mí Catapunto todo lo que amarra Por eso en ti Todo es mucho mejor Y se marca La vida se lo hiciera Cuando estoy conmigo Dejo salir lo que hay en mí Dejo salir lo que hay en mí Dejo salir lo que hay en mí Gracias por ver el video.